¿Qué tal? Soy Arturo Pacheco. Voy a impartir el seminario de verano que hemos titulado el seminario de formación metodológica de investigadores. El objetivo de este seminario es ubicar, fortalecer, consolidar las habilidades, intereses de los asistentes sobre el aspecto metodológico de la investigación. Está dirigido entonces a investigadores jóvenes que inician su trabajo, su profesión como investigadores en el oficio de la investigación y para alumnos de posgrado, preferentemente maestría, doctorado, que estén haciendo su protocolo de investigación o que ya tengan avances de su tesis. La estructura del seminario es sencilla. Empezamos, iniciamos discutiendo, debatiendo sobre el concepto de conocimiento, sobre todo desde el punto de vista epistemológico. Después, a partir de ahí, analizamos, caracterizamos a la investigación, al proceso de investigación como praxis, basándonos en este concepto de praxis de Sánchez Vázquez. Y, con esa caracterización, ubicamos la dimensión metodológica de la praxis investigativa. Porque entendemos a la investigación no como una receta, perdón, a la metodología, no como una receta, sino como un puente entre teoría y práctica. Y desarrollamos una guía metodológica general para hacer, justamente, un proyecto de investigación. A partir de ahí, entonces, con base en eso, desarrollamos ya un taller donde los asistentes hacen, concretamente, un protocolo de investigación con los elementos que revisamos en las primeras partes. Y, al final, pues, hacen una presentación y la idea es que lo que se haga, que lo que entreguen como protocolo, realmente les sea de utilidad para sus actividades concretas que estén realizadas. En eso consiste, los esperamos en este seminario, repito su nombre, Seminario de Formación Metodológica de Investigadores.